el nombre suyo primer teniente guillermo de la cruz petances guillermo la presencia de ustedes aquí en el parque duarte en el día de hoy vamos a llevar una jornada de limpieza aquí en el parque de duarte conjuntamente con la junta de vecinos del sector las carmelitas niva lo irán a hacer en todos los parques de aquí de la vida bueno por lo regulares vamos a trabajar en el día de hoy gracias y y y Gracias por ver el video.